Y todos estos pacientes cuando han asistido esta mañana al centro de salud con lo primero que se han encontrado ha sido con esta pancarta. Ha sido colgada por los concejales de Los Verdes y en ella recriminan la gestión llevada a cabo por el Partido Popular en materia sanitaria. La pancarta ha sido colgada a primera hora de la mañana desde la ventana del despacho municipal de Los Verdes hasta que ha sido quitada por operarios municipales y agentes de la policía local de Orihuela, alertados por el primer teniente alcalde, Antonio Rodríguez Barberá. Los Verdes han querido llamar así la atención de los ciudadanos por la nefasta gestión que está llevando el Partido Popular en lo referente a la sanidad pública. Recriminan a la alcaldesa Mónica Lorente y al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, la poca importancia que le dan a la sanidad que en nuestra zona consideran se encuentra en una situación tercermundista. No dice más que eso que tenemos lo que tenemos, barracones, en lugar de tener centros de salud en condiciones como debemos tener y dice también que queremos hospital digno ya. Todos sabemos cuál es la situación del hospital de la Vega Baja. No hace falta que nadie vuelva a repetirlo porque los usuarios saben perfectamente a qué nos estamos refiriendo y solamente queríamos denunciar y hacer un llamamiento a todo el mundo porque esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a tener. Parece ser que esto molesta al equipo que gobierna y parece ser que esto es lo que ocurre en este ayuntamiento porque que yo recuerde en el ayuntamiento de Murcia también hay pancartas alusivas al agua para todos que el alcalde de Murcia tiene puestos en el balcón y en la fachada y no pasa absolutamente nada y claro, en ese caso nadie le puede decir nada, ¿no? Pues aquí han venido esta mañana a decirnos que quitásemos esa pancarta que no hace referencia más que al equipamiento y a la sanidad que disponemos en este municipio, penosa sanidad por otra parte, sobre todo en cuanto a infraestructuras. Como era de esperar, nada le ha gustado esta medida reivindicativa al equipo de gobierno. En cuanto ha sido alertado el primer teniente alcalde, Antonio Rodríguez Barberá, lo ha puesto en conocimiento de la policía local y ésta, junto con operarios municipales, ha retirado la pancarta. Pancarta que, por cierto, ha sido colocada minutos después por los mismos concejales. Barberá ha arremetido contra los verdes, a los que ha llamado oportunistas políticos.